Estamos de celebración en Cuerpos Especiales porque es la primera vez que tenemos con nosotros a un cantante español que ha alcanzado el número uno mundial en Spotify. Él es Íñigo Quintero, buenos días. Porque el tiempo no ha cambiado. Revenencia a todo el mundo en pie, señor Íñigo Quintero. Buenos días. Bueno Íñigo, tú eres nuevo en esto de las promos. ¿Cómo te estás viendo en esta faceta? ¿Qué tal vas? Bueno, poco a poco. Acostumbrándome todavía. ¿Qué es lo que más odias de ellas? De ellas, madrugar, si son por la mañana. Ya sé que vosotros mucho más. Podemos decir que ahora mismo esto es lo peor. Lo que más odias. Estás en el peor momento. En el peor momento del día. Bueno, está guay empezar una entrevista sabiendo que te odian objetivamente por haberles hecho madrugada. En el peor momento, no en el peor sitio. No, pero está bien. Una persona honesta, una persona que llega y dice, no me gusta madrugar, pero aquí estoy. Oye Íñigo, nos toca hablar un poco de lo que me queda de mí. Que es esto. No sé qué es lo que queda de mí. Íñigo, tal vez, no lo quieres oír. Pensé que me parecía a ti. Íñigo, tal vez. Lo que queda, Mike, empieza contigo cantando a piano, pero acaba de una percusión y un ritmazo que te pone a bailar. ¿Quieres tirar por ahí en tus próximos temas? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí me gustaría que fueran un poquito más moviditos, sí, sí. O sea, estás un poco experimentando. Experimentando, sí, sí. Es que no tengo canciones todavía, tengo... Oye, es que tienes 22 años también. No, 21, cumplo mañana 22. ¿Qué me dices? Sí, sí. O sea, es pre-cumpleaños y le hacemos madrugar. Bueno, José, te pedimos doblemente disculpas. Claro, es que eres una persona jovencísima. ¿Cuántas canciones tienes, Íñigo? Con esta, cinco. Con esta nueva, cinco. Sí, sí, sí. A ver, tengo más, pero no, solo he sacado cinco. Me gusta mucho el... Tengo cinco canciones, como si fueran cinco cromos. Puedes recoger cualquiera. Me gusta que eres tan joven que es como cuando le preguntas la edad a una persona joven. ¿Cuántas canciones tienes? Cinco, pero aparento seis. ¿Vale? La canción trata de lo rápido que ha crecido tu carrera musical y lo difícil que es seguir siendo el mismo. ¿Te está dando miedo ese salto? Bueno, no, no, no mucho, la verdad. No, no, miedo, miedo, no. ¿Estás bien? ¿Lo estás llevando guay? Yo estoy bien, yo creo que sí. Pero porque te ha llegado de una forma como muy repentina. Sí, es verdad, es verdad. Hubiera sido mejor, hubiera sido... Poco a poco. Poco a poco, pero bueno. Pero bueno, lo gestionas guay. Yo creo que sí. ¿Estás haciendo cosas? Estás... Te haciéndolo de siempre, no sé. No me ha cambiado mucho la vida, la verdad. ¿No? No. ¿Pero no va la gente por la calle y te dice, anda una foto, Íñigo? Ha sido alguna vez, sí, sí. Pero bueno, es que mi cara tampoco la conoce mucha gente. Tienes cara de anónimo, o sea, intentas cuando vas por la calle, dices, voy a poner la cara más de anónimo que pueda, que no me paren, ¿sabes? Sí, sí, cara de NPC, sí, sí. Eso es. Cara de NPC, efectivamente. Voy a hacer cosas de NPC. Voy a beber este vaso de agua. Se nota que es del riachuelo. Oye, Íñigo, ¿cómo ha sido difícil seleccionar con qué canción sigues a un exitazo mundial? Pues no ha sido tan difícil, ¿eh? Porque es verdad que ha caído muy de cajón. Como es una canción así que cuenta como toda la historia de lo que ha pasado, pues no ha sido complicado. Es verdad que tenía presión, porque como era la primera canción que sacaba después de todo lo que había pasado. Claro, es que petarlo tan fuerte... Claro, entonces a ver si le va a gustar a la gente, a ver no sé qué, bueno, mil cosas, pero mira, ya está. Perdóname, tienes cero problemas, Íñigo. Bueno, sí, todo bien. ¿No sientes la presión? Sí, pero bueno, todo bien. Es que si no estás, fue un éxito brutal que salió en septiembre del 2022, pero se viralizó un año más tarde. ¿Por qué crees que pasó eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, redes sociales, TikTok, sobre todo. Sí, 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 TikTok. ¿Cuán cansado estás de vídeos de influencers haciendo cosas con...? Claro, porque es que cuando tienes un éxito tan grande como el que has tenido tú con esta canción en TikTok, claro, al final es el audio que más se pone en montajes, ¿cuál es el que más coraje te ha dado? En plan, no, esta moñez, no, por favor. Jo, pues no he visto así vídeos que me hayan dado pereza, ¿eh? O sea, bueno, no, no lo sé, no lo sé. Me gusta porque hay como alguno que sí, pero estás pensando como, no, esto no lo puedo decir. No lo voy a decir. No, esto en directo no se puede decir, no, no, no. Puedes insinuarlo, puedes dar alguna pista. No, lo sé, es que no se ve ninguna a la cabeza, o sea, en el momento igual, pero no. Estas parejas moñas cogiéndose la mano en los viajes diciendo, ¿qué? No sé, ¿a dónde voy tú? Que sí que lo sabes, José Luis, déjate ya. Es verdad que a veces no pega mucho la canción con lo que están poniendo y tal. De repente... Yo creo que, espera, había en TikTok, si entras en el sonido, puedes ver los vídeos que se han hecho. Sí. El como que de los más escuchados era uno que era como uno, no sé cómo se llama el médico de las orejas, pero que estaba ahí como hurgando en la oreja. El otorrino. Sí, pues eso, el otorrino. No, es de verdad. De verdad, de verdad, de los más vistos desde el otorrino viendo la oreja, tío, es como... Es como... Tú estás escuchando tu canción viendo a un señor mirando a una oreja. A ver qué ha subido la agenda y tal. También te digo que puede ser perfectamente una metáfora de lo que está viendo él en la oreja, que no sé dónde voy, no es real, ¿sabes? O sea, en plan, pero esto cómo es posible que tengas aquí. No controlo de orejas, pero... ¿Cuántas veces te ha sonado el teléfono desde que salió este tema para colaboraciones, para festivales, o sea... Para pedir cita para el otorrino. Me ha sonado muchas, muchas, para colaboraciones, sí, sí. O sea, esto para el remix y estas cosas. Ha intentado hacerlo todo el mundo, sí, sí. ¿Cuál ha sido así como el mensaje que tú has dicho, ostras, que he llegado hasta aquí? O sea, de la persona que tú digas... La persona que yo diga, o sea, cuando me di cuenta de... O sea, la primera persona que escribió, bueno, o interactuó conmigo fue Omar Montes. ¿Qué dices? Sí, sí, que me comentó ahí en Instagram. Es la mejor persona, Omar Montes. Pero no la conozco, pero... Ahí fue cuando dije yo, la primera persona así famosa, que dije yo, ostras, ¿sabes? Me cuento ahí de mazo o algo así, no sé qué puso. Ahí fue cuando dijiste, se me ha ido de las manos. Sí. He perdido el control. Sí, total. Oye, y después de conseguir esto, que es lo que tantos artistas ansían, ¿tienes alguna próxima meta? ¿O ya está? No, claro, ahora eso acabo de empezar, sí, sí. Meta, seguir sacando canciones, sí, sí, componiendo y sacárselo del de si no estás en cuanto antes posible. Bueno, pues a ver, no sé si te la vas a sacar o no, porque si no estás la petado tanto que tiene versión en varios idiomas. Escuchemos esta en alemán. ¿También está esta versión en francés? ¿Je ne sais pas où je vais? Fíjate cómo suena en francés. Tiene mercado, ¿eh? Que bien hablas para el idioma. ¿Te has llegado a plantear hacer como Julio Iglesias y sacar la canción en diferentes idiomas? A ver. ¿Podrías? A ver, bueno, en inglés igual, pero... ¿Hablas idiomas? Inglés está. Inglés y gallego. Ah, bueno, oye, en gallego. Claro. Ya, en gallego lo pensaba, pero... Es que no se traduce exactamente igual, no es fácil. Me gusta porque no te apetece trabajar. Es como, en gallego lo pensaba, pero no lo voy a hacer, no me apetece demasiadas cosas. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar Lo que queda de mí con Íñigo Quintero y ahora volvemos con Íñigo Quintero. Seguimos en cuerpos especiales con un cantante que te tira un piano al aire y antes de que toque el suelo te ha creado un éxito mundial, Íñigo Quintero. Con la espalda clavada. Estos son nerviosos, o sea, es un cambio muy tocho, muy fuerte. ¿No te los imaginas desnudos? Eso que se dice siempre, imagínate la gente desnuda. Que va, que va, que va, que va, para nada. No, no. ¿Y no haces el gesto de, si no les miro, ellos no pueden sentir mi miedo? No, a ver, cierto que no les veis mientras cantas, ¿eh? Claro. Claro. Es verdad, es todo negro. Claro, pueden ser 50 personas, como 500. Claro, tú te imaginas que estás en tu salón de tu casa, contando y ya está. Yo hago eso, yo me imagino cantando para mí, como cuando canto yo solo, pero luego miras para arriba y no. Y dices tú, anda, toda esta gente, que son todas esas bombillitas, que son móviles, seguro que es para TikTok también. ¿Dónde vas a actuar? ¿Tienes alguna cosilla así cerca para que la gente...? Eh, no, todavía he anunciado nada, nada, nada. Pero no se puede anunciar nada, o sea, tienes cos, pero no se puede anunciar. Eso es. O sea, no se puede dar una primicia. No, no deja, no deja. Una víctima de información, nada. Me gusta porque la gente me está mirando como diciendo, cállate. Como si queda mucho, queda mucho, que nos parece que vaya a ser, no lo digas, como diciendo no lo digas. Sí, sí, pero a mí siempre me miran, cuando acompañan los artistas siempre todos me miran en plan, a ver qué intentas sacar, a ver qué intentas sacar. Claro. Oye, hemos visto en tu Instagram que navegas a vela, ¿compites o es por ocio solo? Sí, no, ocio, ocio solo. Bueno, alguna vez he comido, no, pero ocio, ocio. Bueno, cometí y quedamos últimos. ¿Te has encontrado alguna vez al rey emérito? Solo lo intento una vez. Dice, no, no, no. Nosotros pensábamos que todo el mundo que hace rey emérito se encuentra con el rey emérito en algún momento. No, no, no. ¿Alguna vez has tenido algún contratiempo con el barco? Porque al final el barco de vela tiene esas cosas que, pues, de pronto, si hay aire bien, si no tiene aire más. Sí, bueno, volcar, volcar, volcas muchas veces. ¿Qué? Claro, que te salga una horca. No, horcas no. Perdona, ¿has volcado con un barco? Sí. A ver, no, barco, esas vela, ligera, tampoco es en plan. Ah, vale, vale, vale. No, 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 un catamarán. Ah, bueno. Sí, cinco metros. Pero bueno, el susto te lo pegas. El susto te lo pegas, sí, sí. ¿Cómo...? Entonces tiene gracia, pero te pones un arnés. ¿Sí? Es como que te subes a los patines y... Sí. Entonces te pones un arnés y otro tío sube encima de ti, tu tribulante, como encima de la cuerda y entre los dos hacéis contrapeso. Es una situación divertida. La verdad es que me está apeteciendo bastante poco que me vuelque un barco de vela. No, la verdad es que esto está agradable. Pero suena a plazo entero, por ejemplo, cuando estás haciendo vela, se te ocurren canciones, te vienen ideas, o sea, es un momento de paz. No, no, no. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa, sí, sí. A ver, tenía yo por aquí más cosas, porque tú eres de un pueblo de Galicia. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vives en Madrid? Yo vivo en Madrid. Vale. Del uno al diez, ¿cuánto echas de menos, Galicia? Mucho, diez. Es que lo estaba pensando yo ahora, es que Madrid está guay un rato, pero luego de repente viajas y dices, no, se está mejor fuera. Madrid, mola, hay mucha gente, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, como en casa, en ningún lado, sí, sí. ¿Has ido para el puente? Sí. No, no, el puente este no, el de noviembre fui. ¿Y no habías pensado ir este puente? Este no, porque tengo exámenes, entonces. Claro, es que eres jovencísimo, claro. Pero el jefe te lo ha dicho que mañana cumple 22 años. ¿Qué estás estudiando? Mañana, psicología y magistería. ¿Picología? Y magistería, doble grasa. Este chico es listísimo, este chico es talentosísimo. Y este chico es jovencísimo. Yo no quiero personas tan talentosas en el programa, porque a Nacho y a mí nos deja como a la altura del Betula. No, bueno, no pasa nada, pues somos personas mayores. Mañana es tu cumpleaños, lo vas a celebrar, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar, sobre todo, y pues soy más buen chaval. Y lo estás estudiando. No, pero bueno, estamos a la día siguiente. Pero por favor, puedes salir a pegarte una borrachera y hacer algo, Íñigo. De verdad, hasta 22 años va a cumplir. Que no, que no, iremos a cenar seguramente con amigos. Vale, ¿te parece que así como regalo de cumpleaños, un poco por nuestra parte, así algo animadillo, si hacemos un jueguillo? Venga. Venga, pues, Jota, eso es tu jurisdicción. Buenos días, Íñigo. Oye, mira, vamos a ver si es verdad que sigues con los pies en el suelo o hacemos un juego llamado Con los pies en el cielo. Vamos a comprobar si ya te podemos dar el carne de famoso o si aún sigues con el de universitario de doble grado, que es lo que llevas como carta de presentación. Oye, ¿has pedido ya en el rider para el camerino algún kiwi gold específico? No, nada, nada. ¿Nada raro todavía? Este camerino es el más cutre siempre. ¿No tienes ningún capricho así como me gusta? No, tengo que empezar a pedir, pero porque yo no sabía que se podía pedir nada. Es más, eh... ¿Qué pedirías? ¿Si pudieras pedir? Si pudiera pedir... Pues no sé, las que no sé. Kinder buenos, tío. No. ¿Sabes que hay gente que pide M&M's? Solo rojos o cosas así. No, porque digo, Kinder bueno, dice, no, cerveza. No, hay que tener prioridad. Porque Wicier es que vamos sin cerveza y no os dieron más. Respiró muy poquita, sí, sí. ¿Lei seca? Sí, 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 fatal, fatal. Porque ya sabía cómo... Ya saben cómo me pongo pa' que me quitan, dirían, claro. Me gusta, Ñigo Quintero, que vayan saliendo las cosas. Oye, ¿has reservado ya la cámara de... ¿Has reventado ya la cámara de algún paparazzi que te haya visto por la calle? No, 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 no. ¿No has tenido todavía acoso mediático? No, nada, de nada. Y aparte no tiene pinta de ese perfil, Ñigo, se ve una persona súper calmada. Sí. ¿Ves, gallego? Claro, 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 o sea, es que van en otra frecuencia. Claro. O sea, que una revista del corazón no te ha cazado todavía por ahí, ¿no? No. ¿Seguro? Tengo por aquí a Nacho García, que es un experto, ¿eh? No, 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 yo que ya sepa... Sí, sí, sí. Yo los detecto, ¿eh? Cuidado conmigo. O sea, que todavía tampoco has tenido que salir a la calle con gorra, gafas de sol, que no te casen. No, él ya ha dicho que tiene un superpoder que es poner cara de NPC. NPC. Aparte, si no estoy mal, tú tienes como muchos hermanos. Sí. ¿Os parecéis entre vosotros? Nos parecemos, sí, sí. ¿Entonces podría haber fakes Íñigos Quintero? Sí, es probable. Eso está guapísimo. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos nueve hermanos. ¿Qué? Vamos a ver, ¿cómo es...? Claro, cuéntanos, ¿cómo es ser nueve hermanos? Paréntesis. ¿Cómo es ser nueve hermanos? O sea, ¿cómo es ir al baño? Pues complicado, complicado. Pero bien, normal. ¿Pero tú quieres ser el pequeño? No, no, el segundo mayor. ¿Cuántos lleváis entre cada uno? Pues uno o dos años. Todos muy cerquitos. Quique, rapidito. Pero no se puede llevar rapidito nueve hermanos. Es que es una... ¡Uno, otro, otro, otro! Venga, Íñigo, va. De repente me ha dado calor el pecho y todo. No sois una familia, sois un código postal. Prácticamente. Sí, es bendito. Íñigo, muchísimas gracias por venirte al programa. Lo que queda de mí, nueva canción. Muchísimas gracias, tío, de verdad. A vosotros. Y muchísima suerte, te vemos pronto. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades. Nosotros nos escuchamos en un minuto.